Han sido tres días en los que hemos podido conocer, hablar, investigar y discutir sobre cultura, patrimonio, arqueología, arte y arquitectura. Y sobre nuestro pasado. Un pasado que espero y confío ahora tengamos más cerca, más cercano, al haber podido aproximarnos algo más a las lagunas y huecos que aún nos reserva nuestra historia. Que ese era el objetivo y son los objetivos de estos congresos. Yo estoy en el convencimiento de que el pasado de un pueblo es la clave de su presente y de su futuro. Un pueblo que no conozca, ya eso lo han dicho varios filósofos, un pueblo que no conozca su pasado, no podrá nunca construir su presente y mucho menos su futuro. El pasado hay que conocerlo para superarlo siempre y para corregir sus errores. Al consejero que ha hecho, yo creo que un gran esfuerzo y además ha estado presente en casi todas las ponencias que han tenido lugar hasta la fecha. Si tú estás cada día más seguro en el área de patrimonio, Juan Antonio, yo también estoy bastante seguro sabiendo que tú eres el consejero. La arquitectura de los sagrados, su novio de Valerón, Cova Pintada, arquitectura Bimbache, Gomera, Guanche, Benavrita, Omaxí, la arquitectura Amasí del norte de África y su relación con Canarias, son en definitiva los destinatarios de estas jornadas con un doble objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!